Hola, soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida. Desde el Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX, hoy estaremos compartiendo con ustedes una actividad que se dio aquí, una importante charla que Doña Belki Swain, invitada por nuestra querida hermana Leonora Silis, como parte de las actividades de noviembre, el mes de la familia, pues se han llevado a cabo aquí desde este importante centro. Este Museo de la Familia Dominicana del siglo XIX, en los entornos de la Catedral Santa María de la Encarnación, Comprimada de América, se encuentra en una de las esquinas más románticas de la ciudad colonial, con la Casa de Tostado, que alberga el Museo de la Familia Dominicana, con muebles, adornos y objetos que pertenecieron a distintas generaciones de los siglos XIX y XX. Este Museo de la Familia está ubicado en la casa construida alrededor de 1520 por Francisco Tostado, escribano de la Real Audiencia, quien llegó a la isla con Nicolás de Obando. Es famosa por tener la ventana geminada, gótico y sabelino, única en América que se encuentra sobre la puerta de entrada. Bancubicado en un emplazamiento colonial, el Museo de la Familia Dominicana abre sus puertas en la museografía de la antigua ciudad de la época republicana de la historia dominicana. Vamos a ver parte de esta charla que Doña Belkis va a exponer unos puntos importantes para mantener la paz en la familia. Están todos más que bienvenidos en el Museo de la Familia. Estamos en el mes de noviembre, mes por todo el mundo conocido, dedicado a la familia. Sin embargo, la familia es merecedora de todos los días de nuestra vida, por ser la célula vital de nuestra sociedad. Nuestro museo se siente sumamente halagado de ser visitado por la Fundación Sin Violencia, una fundación que trabaja día a día para fomentar la paz en nuestros hogares. Y en ese sentido, vamos a invitar aquí al micrófono a su presidenta, la señora Yanira Fonder Hernández. Pero antes vamos a leer un poquitico de su intensa y valiosa vida. Ella es licenciada en comunicación social, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con diplomados en violencia intrafamiliar, prevención del abuso infantil, manejo de conflictos, entre otros. Asimismo, laboró en el periódico El Nuevo Diario y en prensa en el Canal 13. Ha realizado trabajos independientes de relaciones públicas. Y desde el 2009, preside la Fundación Vida Sin Violencia, institución sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir en la prevención de la violencia intrafamiliar y de género en el país a través de la concienciación de la problemática a través de charlas, talleres, seminarios y capacitación en los diferentes sectores de la vida nacional. Yo no voy a comentar de la Fundación Vida Sin Violencia. Yo prefiero que sea ella misma que nos comente un poco más sobre esta importante institución, no sin antes comentarles que ella ha sido reconocida por el Diario Libre al quedar finalista al Premio Hombre y Mujer del Año en el año 2013 y muchos con decoraciones más. Como ella es tan humilde, ella cree que no quiere que yo la lea, ustedes se darán cuenta de quién estamos hablando. Ven por aquí. Muy buenos días tengan todos y todas. Dar gracias primero a Papá Dios, que nos permite estar en salud en un momento en que el COVID ha retomado nuestro país. Dar gracias a las autoridades, al señor Wilfredo Mejía, a la señora Karina Fernández, a Leonora Silis por la invitación a este significativo Museo de la Familia, y dar gracias a Televida por la oportunidad que nos está brindando de llevar este mensaje a la sociedad dominicana. Represento a la Fundación Vida Sin Violencia, una gran familia de promotoras de paz, y aquí, además de doña Belqui de Castaños, se encuentran, por favor, párese, doña Francia Medina de Subero, doña Verónica Ascensión, y allá atrás está Wendy Candelario, parte de esta gran familia que en el 2009 decidimos institucionalizarnos porque entendíamos que la parte más débil de esta compleja problemática social y de derechos humanos es la prevención. Cuando hablamos de prevención, hablamos de educar. Entendemos que la violencia es una conducta aprendida y que como parte de la sociedad civil, no podemos quedarnos de brazo cruzado ante una problemática que nos toca de alguna manera a todos y a todas. ¿Y por qué digo esto? Porque todos y todas conocemos a alguien que le está sufriendo o que ya la ha sufrido. Entonces, nuestra fundación, con la ayuda de especialistas en la conducta y con la formación que hemos recibido previamente a institucionalizarnos, empezamos a hacer camino al andar. Y con esto quiero decir, a sensibilizar a docentes, a estudiantes, a asociaciones de padres y de madres, a comunitarios, porque la violencia lamentablemente está presente en todas las clases sociales, sin importar en la que fueran, en todas se manifiestan. ¿Y cuál es la realidad de nuestro país? Estudios realizados por UNICEF en el 2021 descubrieron que el 64% de nuestros infantes siglen en pleno siglo XXI siendo educados bajo maltrato. ¿Y qué queremos? Queremos convivir en paz. Queremos que la sana convivencia prevalezca en el hogar. El hogar que es esa primera escuela en valores y es esa gran empresa que todos y todas debemos siempre fomentar y abonar con dos factores fundamentales, son el amor y el respeto. Si queremos vivir en una sociedad pacífica, donde desde primera infancia entendemos que el manejo de conflicto debe ser una materia que se dé en nuestro currículo escolar. ¿Y por qué lo decimos? Porque los conflictos son parte del diario vivir y no necesariamente tienen que desembocar en una violencia. En nuestro país la realidad es que han sufrido heridas de armas por apenas 20 pesos, por no querer pagar una cerveza de 90 pesos. Y es una realidad que nos la cede el arma. Y como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la cultura de paz, tenemos que aportar a educar para que se desaprendan esas creencias, esas actitudes y esos comportamientos que siguen fomentando la cultura violenta. Recientemente también se dio a conocer un estudio sobre la conducta de los agresores. Esto lo hizo el Centro de Intervención Conductual para Hombres que dirige Luis Bergués y decía que el 62% de aquellos hombres que han asesinado a sus parejas que están cumpliendo en la cárcel, por su conducta, también presenciaron violencia en sus hogares. Entonces, nuestro llamado es hacer agentes de paz en todos nuestros entornos para que la sociedad en conjunto siga fomentando el amor en la familia, el respeto a cada uno de los integrantes. Porque yo digo que la familia somos como los deditos de las manos, diferentes, todos con fortalezas y debilidades, pero unidos, la familia, somos un gran poder, un gran núcleo de nuestra sociedad que tenemos que seguir fortaleciéndola día a día. Entonces, agradecemos este espacio de reflexión para que mi compañera Belki Swan de Castaño, que es una eminente educadora, le va a hablar a ustedes de cómo podemos promover y seguir promoviendo la paz en nuestra familia y en la sociedad. Gracias. Muchísimas gracias, Yanira. Vamos ahora, antes de darle el micrófono a nuestra queridísima Belki, a dar un perfil de lo que ha sido su prolífica vida, la cual, pues, ella humildemente recortó inmensamente y voy a ser, vamos a decir, obediente a su quehacer. Ella nació en Santiago y obtuvo el título de licenciada en educación en la Universidad Católica Madre y Maestra con especialidad en orientación y psicología escolar. Realiza estudios de derecho en la misma universidad y comenzó como docente en el Liceo Ulises Francisco Espaillat de Santiago. Luego, fue designada como parte del Departamento de Orientación Escolar y desde allí se traslada al Instituto de Señoritas Salome Ureña de Santo Domingo, cerca de aquí, desde donde pasó a la Facultad de Educación de la Universidad Pedro Enrique Sureña, ejerciendo funciones en el Liceo de Prácticas y Experimental, diplomada entre otros cursos en comunicación social, bioética y abordaje de los sistemas de violencia intrafamiliar y contra el género femenino. Desde hace 37 años pertenece a la Comunidad de Evangelización Siervos de Cristo Vivo, dando retiros y cursos no solamente en República Dominicana, sino en todas partes del mundo, junto a su esposo de espiritualidad cristiana, matrimonio y familia por 15 países y en algunos campos y ciudades, como dije, en nuestro país. es miembro fundadora de la Fundación Vida Sin Violencia, institución incorporada por el Poder Ejecutivo de acuerdo a nuestras leyes y reglamentos. Hace 44 años está casada con el doctor Julio César Castaño Guzmán y son padres de cuatro hijos y abuelos de ocho nietos. Tremenda familia. Con esto, vamos a darle el micrófono a nuestra querida Belkis. Gracias a todos por haber respondido al llamado de nuestra querida Leonora Silis de la Casa del Tostado que ha organizado generosamente esta actividad y de la Fundación Vida Sin Violencia que tenemos convocatoria para las personas interesadas. Hoy tenemos un público bastante de confianza de manera que me será mucho más fácil conversar con todos ustedes para ir expresando estas notas que hemos sacado no con palabras técnicas ni nada por el estilo sino para que nosotros podamos hacernos unísonos con el tema que se nos ha pedido que es promoviendo la paz en la familia. ya que este local que nos acoge se ha declarado como Museo de la Familia Dominicana. Entonces, el mes de noviembre se le dedica tradicionalmente a la familia y para clausurar las conmemoraciones y actividades de este mes hemos ofrecido este coloquio aquí en la casa del tostado de nuestra zona colonial de Santo Domingo. Me voy a inspirar en una frase que me encanta de la Sagrada Escritura que dice qué hermosos son los pies sobre los montes de aquel que trae la paz. y en este tiempo que estamos admirados de una cultura de violencia tan generalizada y como que nadie se da cuenta de lo que está pasando la palabra paz a veces pensamos que no sabemos definitivamente cómo fomentarla porque quizás nos sentimos frustrados de que se nos hayan ido abajo todos los planes de cómo nosotros fomentar la paz. La paz a la que nos referimos hoy sería la paz que sólo puede llegar a las personas cuando viven en la verdad y en la justicia. Entonces viene la paz. Verdad y justicia que se manifiesta en los corazones que son visitados y habitados por el Verbo encarnado por Jesucristo nuestro Señor según dice Juan 1-1 el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La Fundación Vida Sin Violencia no es una institución religiosa pero quien le habla evidentemente sí y yo sé que estamos en confianza y en familia y podemos tratar esto como un tema de interés común con la confianza de los hijos de Dios. El hombre de hoy ante tantos hechos desagradables como les decía e inexplicables que ocurren ante su mirada se llena de cuestionamientos y hasta viene sintiéndose culpable en cuanto a pensar que si ocurren estos episodios de muerte y agresión es porque hemos hecho o hemos dejado de hacer algunas cosas en nuestras vidas o con la vida de los demás en nuestra formación o lo hicieron o lo dejaron de hacer nuestros padres nuestros educadores y eso a veces viene o los gobernantes también las personas ahora le ponen la culpa al gobierno le ponen la culpa a los formadores le ponen la culpa a las políticas públicas pero no nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos la actitud de agresión buscando culpable que es la actitud negativa la actitud peyorativa cuando buscamos culpable y no nos sentimos nosotros como parte de la solución a este problema para el hombre poder desarrollarse con claridad de pensamiento debe de satisfacer cuatro puntos básicos que hemos señalado como una enumeración que con ellos vamos a analizar si vamos por el camino de un sano desarrollo que nos lleve a enraizar esa verdad y esa justicia que trae como consecuencia la paz primero las necesidades físicas un niño que tiene que comer que es saludable que va al médico que lo ponen a hacer ejercicio físico que tiene donde descansar ejercer deporte hace que este niño se sienta seguro y amado el cuidado personal y ese cuidado personal nos acompaña toda la vida como una ceremonia como un régimen que nos va ayudando a salir adelante en la disciplina en encontrar la verdad el niño el niño que es cuidado que es bien atendido es un niño que se siente amado y eso ayuda a desarrollar su cerebro y su fondo emocional es un niño que sabe que lo esperan que le tienen todos sus necesidades básicas organizadas que le duele que alguien se conduele y es responsable de ellos eso es muy importante las necesidades básicas el cuidado de la salud que ese niño a mí me contaba un niño en un momento determinado de una terapia que él duró dos días enfermo y nadie entró a su habitación a saber de él simplemente el niño no quiere ir a la escuela el niño no quiere ir a la escuela y el niño estaba pasando una neumonía solito en esa cama y nadie se enteraba eso ya le crea un un ambiente una actitud una indisposición a vivir en paz y en armonía con los demás porque el niño va creciendo con ese resentimiento lo segundo son las necesidades emocionales hablamos de los cuidados básicos ¿verdad? de higiene de cuidado médico los cuidados físicos personales la disciplina de la vida pero nos vamos a ir más adentro como el segundo punto vamos a analizar las necesidades emocionales porque el ser humano siendo un ente sociable necesita establecer vínculos saludables con su entorno con las personas con la naturaleza esos vínculos se hacen cuando el niño respeta las plantas esos ejercicios que ponen en el colegio para que el niño aprenda a ser un germinador de cómo sale una planta de una semillita eso no es para perder el tiempo ni porque no hay nada que hacer es que es un experimento en el cual el niño se va familiarizando con la naturaleza y sabe cuáles son los puntos que él debe cuidar para que el entorno se conserve amar a los animales el cuidado de un animal ayuda mucho el cuidado de una huerta sembrar una planta para cuidarla verla crecer no olvido un día que un nieto mío sembró un tomate y el tomate creció y salieron las frutas y las frutas se fueron yendo de verde a rojas y él emocionado todos los días iba a regar su planta y cuando cosechamos los tomates no se los quería comer porque esos eran sus amigos era el fruto de su trabajo y él decía yo no me lo quiero comer no lo comimos nosotros estaba muy bueno pero para el niño eso fue un aprendizaje inolvidable que le sentó una zapata para él saber de dónde salen las cosas y ubicarse emocionalmente ante la naturaleza se puede compartir sin dejar de ser uno mismo también nos relacionamos con las personas pero eso no quiere decir que tú vas a cambiar tu manera de ser sino que por ejemplo establecer una línea de respeto clara en el escalafón de la estructura familiar o también el que usted tenga un amigo sin asumir sus vicios ni tampoco sus malas costumbres usted mantiene su criterio o como cuando se tiene una pareja no tienes que dejar atrás tu personalidad y anularte sino que la pareja te afirme en tus virtudes en tus valores las reconozca y con ella compartan y crezcan juntos ese es el ideal de una relación con de unas sanas relaciones emocionales pero en este punto cabe señalar la importancia de una adecuada comunicación verbal y una adecuada comunicación no verbal es decir la no verbal implica los gestos y acciones que comunican aceptación que comunican acogida que comunican amor el uso de un lenguaje adecuado y cuidadoso con la implementación de frases y códigos o expresiones que llevan significado los afectivos positivos en una familia y que son del uso íntimo de la cultura familiar hay temas canciones que en una casa se cantan temas que se tratan ceremonias que se realizan por ejemplo como vamos a poner la mesa que simboliza cuando sacan el mantel rojo un ejemplo verdad son detalles que uno los va administrando no por moda ni por vanidad son detalles que llevan a una buena relación emocional porque el niño y el adulto se van poniendo al unísono en lo que está conmemorando la familia o lo que está conmemorando la escuela llegó el día de San Valentín todo el mundo de rojo la blusa roja el labial rojo la mesa con el mantelito o la servilleta roja ahora venden taza con corazoncito y tú la sacas ese día y ya la familia sabe que se está conmemorando un día dedicado a la amistad al amor y los niños van a la escuela con una canastita llena de paleta y de caramelo para intercambiar son ceremoniales que emocionalmente nos hacen sentir tomados en cuenta motivados a compartir motivados a dar motivados a darnos nosotros por una ceremonia que se ha ido implantando culturalmente las necesidades emocionales lo abarcan todo el lenguaje adecuado y cuidadoso que mencioné hace un momento es muy importante ahora está de moda el lenguaje coloquial que lo que loco que te pasa vamos para allá y vamos cortando el idioma le vamos quitando las S las R y las L y cuando venimos a ver hemos distorsionado un valor intangible que tenemos en nuestro país que se llama nuestro idioma español que parte de la coherencia emocional de todos nosotros sería hablarlo de una manera adecuada y buscando siempre irlo puliendo perfeccionarlo corrigiéndonos en el mal uso del lenguaje y qué decir de las palabras groseras de los epítetos de las señalizaciones peyorativas sobre los demás sobre sus defectos eso en la comunicación y el lenguaje afecta mucho las necesidades emocionales pero vamos a hablar en positivo estamos hablando en positivo y de cuáles son los elementos que podemos tener en cuenta para nosotros ser promotores de la paz en la familia que donde se nos está los maestros sufrimos muchísimo porque recibimos una población estudiantil que a veces nos desconcierta vienen las modismos vienen las distorsiones del lenguaje las modas y pasan de una edad a otra y cuando venimos a ver los muchachos parece que la cabeza se la voltearon para atrás como cuando la gorra se la ponen con la visera para la espalda es como que le voltearon el cerebro y lo que nos llega a las manos son unos muchachos que eran estudiosos cuidadosos de buenas notas y llega a una edad en que como que aterrizaron en la nada como que le cambiaron la mente pero no se asusten que eso pasará educa y algo queda no se asuste nadie porque todo eso será superado si nosotros seguimos firmes firmes en una coherencia comunicativa adecuada positiva y que le demos importancia hay niños que si son hacen el payaso o si son agresivos cuando le asignan una tarea constructiva le están queriendo decir yo creo en ti yo confío en ti yo sé que en ti hay cosas buenas que pueden surgir tú eres capaz y eso es como una magia porque él en su fondo emocional está recibiendo una reafirmación de que él puede bien también se puede llegar a un trato con ellos porque lo vivimos corrigiendo no le diga loco podemos llegar a un trato mira hagamos un esfuerzo de hablarnos bien y así el rato se nos va más fácil a ti a mí porque lo que pasamos el rato discutiendo tú hablas yo te corrijo tú hablas yo te corrijo entonces nos vamos a evitar si eso lo hace la mamá entonces ya en la casa dejamos de hablar porque lo que estamos corrigiéndonos permanentemente y eso va creando un abismo entre el niño y su formador en la cultura familiar también está algo que transmite mucho que son los usos y costumbres por ejemplo la forma de hacer los alimentos en una casa ustedes no se han dado cuenta que las habichuelas de tu casa son más buenas que todas pero a veces tú encuentras en otra casa unas que te gustan porque eso transmite un detalle como tú pones la mesa como tú sirves el agua como la hora en que se toma el café eso no es simplemente a perder el tiempo y a entrenar una bandeja es una ceremonia de unidad es una liturgia íntima de la casa donde se hacen reuniones con el pretexto del café se conversa se comparte hay mucho de que hablar y que no tiene que ser hablar de otras personas hablar del clima de los acontecimientos en fin el compartir ayuda a crecer y desarrollarse dentro del sistema cultural en que se está inmerso por ejemplo identificarse con su propia cultura de dominicanos bailar un merengue oír una bachata la gente que reza los que van a la iglesia todas esas son costumbres del dominicano ir a la playa salir a la zona colonial ir al campo mirar la montaña darme un baño en el río eso va con nuestra cultura porque no nos vamos a pasar la vida en rebelión contra nuestra propia cultura porque eso nos enferma y los niños que le vamos enseñando cómo ser contestes con la cultura en que vivimos ese niño será más feliz vivirá en la verdad en la justicia y vivirá en paz cuando un niño tú le vives criticando su cultura de donde él pertenece ese niño se va a ir poniendo agresivo y a la defensiva porque tú le estás criticando lo que es la idiosincrasia de los pueblos y eso no lo podemos contradecir el niño el niño tiene que vivirlo y tiene que disfrutarlo sobre todas las cosas incluir a todos en las conversaciones cuando se está hablando de los eventos del día por ejemplo mostrar interés en cómo te fue en el partido o ir a ver el partido con ellos aplaudirlos animarlos gritar en el partido pitarle para que jueguen bien ese niño está feliz porque lo está viendo su mamá su papá sus hermanos un acontecimiento se hacen una foto cuando ese niño aunque perdieran el partido hay que celebrar y conmemorar ese día en que la familia ha logrado una meta se hizo el esfuerzo salieron enlodados salieron sudados todo eso es una celebración y de esas celebraciones esos ceremoniales nos ayudan muchísimo las abuelas no estamos para ver y hacer una foto un día con los niños no todo lo contrario hay iniciativas a las que podemos irnos uniendo y también dar un aporte estar dispuestos a las aventuras ecológicas a las aventuras culturales a las celebraciones siempre hay que dejar el horario un poco holgado el programa del día y de la semana para que haya un espacio donde tú puedas aceptar hacerle esa pasta que le gusta al nieto o al hijo y que cuando pasen por allá haya un motivo para sentarse y quedarse hablando porque no olvidemos que el idioma de la familia lo sabe la familia y siempre es bueno tener una persona con quien compartir por ejemplo compartir historias familiares esto es muy importante los recuerdos esto puede ayudar a los niños a apreciar cosas que no son obvias o a que se han olvidado y destacar destacando estos acontecimientos lo ayudarán a ellos a aspirar como un estímulo a conocernos mejor a darle importancia a aspectos interesantes de nuestra historia por ejemplo que deporte ejercía el abuelo o mi papá en que era buena la abuela porque el abuelo estudió esa carrera cuando yo crecí siempre mi mamá nos decía que su papá fue médico que ejercía en el ejército de Alfredo Victoria que iba en las guerras por la línea noroeste curando a los heridos que luego se radicó en Santiago y que luego ejercía la medicina a la vez para los pobres y toda esa historia a uno lo fue reafirmando en el deber del servicio del compartir y cada quien tiene su historia y el que no la recuerde investigue para que se la cuente a sus hijos y a sus nietos porque eso va a fomentar paz en su corazón aquí leyeron quien yo era y muchos dirían para que tú pones que tú eres casada y que tienes niños bueno porque cuando les habla una persona que ustedes saben de qué se trata se sienten más cómodos ella es una mamá aunque es una profesional ya es una abuela y esa curiosidad que las personas tienen por el otro ya se tranquiliza de esta de dónde salió de la vida de la cotidianidad dominicana del deber cumplido y eso nos hace sentir cómodos para escuchar el mensaje que quieran dar ¿no? Los deportes y juegos en equipo muy importante participar de los juegos en equipo los juegos de mesa ahí participamos todos el ajedrez las damas no hay una cosa que haga gozar más una familia que jugar un bingo ustedes han participado de un bingo en familia pues cómprense un bingo y júntense un día después de comida el niño la niña la muchacha del servicio nosotros los papás los hijos todo el que llegue a jugar ese bingo y eso va a llenar la casa de una alegría inusitada más si hacen palomita de maíz si tienen preparado un bizcocho por ahí en el horno que llega una hora que todo el mundo se va como revolteando y usted le hace un brindis y eso el calor de ese día reafirma profundamente en las emociones y ayuda a la resolución de conflictos porque el trabajo en equipo que se reparten las responsabilidades y se van rotando las responsabilidades enseña muchísimo para las personas saber dirimir diferentes opiniones y nosotros escuchando las discusiones de los niños y de los jóvenes nos vamos entrenando en cómo comprender los cambios emocionales a los que ellos se van abocando en la medida en que desarrollan más independencia si nosotros estamos lejos y no nos involucramos no nos vamos a enterar por dónde va la cosa las relaciones de amistad ellos viendo cómo nosotros somos amigos ellos imitarán porque eso nos da habilidades que necesitamos para construir relaciones sanas propias vale la pena revisar la forma de relacionarnos con los hijos y otros miembros de la familia para discernir cómo superarlas siempre estamos a tiempo tú puedes por ejemplo los adultos nos gusta mucho la lectura y actividades solos y tú te embulles en esa lectura y te gusta y esa lectura te lleva a otro mundo y a otro campo de la ciencia del saber de la literatura de la historia y es fascinante a lo que nos gusta la lectura sin embargo la lectura es una actividad muy solitaria y eso debe tener horario porque si nos llevamos de la lectura entonces quién nos trae a nosotros al mundo real de aquellos que nos rodean las necesidades intelectuales es el punto número tres en las emocionales duramos mucho rato porque la verdad es que tiene mucho de dónde cortar pero vamos al punto número tres que es las necesidades intelectuales se desarrollan o satisfacen en la medida en que nos vamos nutriendo de sabiduría y desechando los falsos paradigmas que nos llevan a superar la ignorancia muchas situaciones ocurren por ignorancia por falta de previsión si me hubieran dicho si yo hubiera sabido por ejemplo algo que ayuda muchísimo es elegir un mentor un profesional adecuado un psicoterapeuta o un psiquiatra si es necesario ayuda a fomentar la paz porque si hay una persona con un déficit químico cerebral por ejemplo hay una conducta inadecuada que es incontrolable y la persona no es culpable porque está enferma entonces eso hay que detectarlo en la verdad y a veces la familia no sabe identificar estos fenómenos pero un profesional una persona idónea cerca de ti puede ayudarte a a discernir lo que por ignorancia quizás no podemos nosotros detectar en un miembro de la familia y pudiera superarse un problema que luego pudiera dar al traste con la paz también es importante tener un amigo de respeto en la familia que en un momento nos pueda dar un buen consejo un director espiritual una figura digna a imitar de esos amigos que nunca te van a sacar nada en cara sino que siempre te están esperando con alegría aunque tengan 100 años que no se ven hay mucha gente que te dice yo me gusta verte porque cuando tú me ves no contamos los años que hace que no nos vemos sino que de una vez conectamos y es porque quizás hemos vivido experiencias que nos han unido y nos han hecho sentir muy cercanos y eso dura para siempre expandir nuestra mente con creencias firmes constructivas y verdaderas estar abierto a las novedades a lo que trae la naturaleza también que ocurren fenómenos que cambian las novedades científicas que eso conlleva los cambios mundiales estar enterado dentro de esas necesidades de ampliar nuestro ámbito cultural está la lectura de los periódicos a mí cuando me dicen yo no leo prensa yo no leo información claro que es importante no nos podemos hacer un monstruo de la información porque ahora con las redes sociales usted se entera de algo que está pasando en la China donde usted está muy lejos de ahí y ya hoy aquí usted se asusta y usted no puede hacer nada para solucionarlo eso a usted no le toca usted lo puede saber como una información pero usted no se preocupe por eso porque usted está aquí en esta isla flotando en el mar Caribe donde trascienden muchos acontecimientos del exterior pero que en el hoy y en el presente y en el ahora nos estamos ocupando de nosotros y el cuarto punto que quiero destacar para uno fomentar la paz en la familia es la necesidad espiritual toda persona nace con un espíritu que requiere ser alimentado sirviendo en un propósito particular en un propósito común con la familia ayudar a alguien una obra de apostolado una actitud de servicio a los necesitados que nos rodearán siempre un respeto a los que entran y salen que a veces son nuestros servidores un respeto a los transeúntes al marchante al que limpia al que vende esas son necesidades espirituales que se van cultivando y van enriqueciendo a los miembros de la familia un servicio a Dios a través de la caridad con el prójimo una pareja de esposo me contó luego de una de un encuentro que ellos se cuestionaron qué hacían ellos por los demás y ellos con el trabajo y la crianza de los hijos se dieron cuenta que no tenían ninguna actividad que fuera de servicio desinteresado y decidieron ir al auspicio de los ancianos a ayudar a las monjitas los sábados los dos puestos de acuerdo el papá y la mamá de esa casa y de ir a ese lugar ellos fueron dando una transformación tan grande y sintiendo un gozo que los unió más como pareja y sus hijos los veían como personas de admiración ellos se admiraban a sus padres por los las historias que ellos traían a la casa de qué habían hecho ese día por los ancianos la amistad que ellos formaron allí con algunos ancianos con la monjita que llevaban el ancianato y otros detalles más que otro día se los contaré que tengamos un poco más de tiempo de una experiencia que tuvieron con un anciano que lo acompañaron a morir y fue algo que verdaderamente a ellos los hizo crecer mucho espiritualmente la mayor fuerza la más resistente y duradera es la que es capaz de ayudarnos a enfrentarnos con las situaciones más dolorosas porque el dolor siempre va a llegar habrán pérdidas habrán enfermedades habrán fracasos no todo es gloria hasta Jesucristo lo mataron ¿ustedes sabían eso? bueno la fuerza esa mayor fuerza que nos va a ayudar a enfrentar el dolor de aquí la importancia de tener a los niños relacionados con esa mayor fuerza es Dios Dios Padre todopoderoso y bueno tener eso claro en un corazón ayuda un 50 o más por ciento a la seguridad y a ser una persona justa está detrás de todos los acontecimientos y vela por nosotros y nos está velando y cuidando pero nosotros a veces ni nos damos cuenta y como no se nos ha cultivado ese aspecto a veces vamos ciego como pobres siendo ricos porque esa es la mayor riqueza la que nos da un sostén que durará para toda la vida cuando alguno de estos cuatro aspectos que señalamos anteriormente no alcanza su capacidad nos sentimos con sentimiento de culpa y nos hacemos vulnerables a ser manipulados por el entorno y hasta por nuestros propios y equivocados sentimientos de indignidad sentimientos de inferioridad y falsas imágenes de nosotros mismos por eso hay que estar en una revisión constante en una revisión de los aspectos si yo estoy en mi cuidado personal ocupándome si yo me estoy ocupando de la comunicación afectiva en medio de mi de mi entorno familiar y personal si yo he mejorado esa comunicación el uso del lenguaje si las necesidades culturales científicas de conocimiento yo las he ido creciendo si le he ido agregando algo más porque nunca se para uno de aprender y si mis necesidades espirituales yo las he ido alimentando me he ido enriqueciendo se van a ir yendo todo eso complejito que andan por ahí que lo complejo son como un tiburón adentro de una piscina contigo que si tú te descuidas el tiburón te come porque abre su fauce y en el momento que tú estás más distraído en un momento que tú tienes que tomar una decisión o en un momento que tú tienes que lanzarte con valentía en algo en la vida el complejo viene y te traga te recuerda que eres indigno que eres inferior que tú no puedes y cuando venimos a ver como no trabajamos el complejo nosotros entonces estamos indefensos como si estuviéramos solo en una piscina con un tiburón hambriento eso es como las falsas imágenes de nosotros mismos los prejuicios sobre las demás personas que comparten nuestras vidas de cuántas buenas amistades me habré perdido por los prejuicios de cuántos buenos profesionales sus servicios sus adelantos sus buenas palabras yo me he perdido por estar prejuiciada por hacerme juicios y estereotipos falsos de los demás y no dejarlos entrar en mi vida y que me ayuden y que me enriquezcan y que yo pueda imitarlos y que yo pueda crecer con ellos la regla de oro para salirse de la cultura de agresión que emerge sin darnos cuenta desde nuestro propio fondo emocional es la actitud que subyace en nuestro subconsciente por patrones valorativos aprendidos desde pequeño o por nuestro temperamento no sanado o no educados en la línea de superarnos de estos escollos que nos llevan a ser agresivos no busquemos culpables no buscar un culpable es la actitud para evitar justificar aquellas acciones que no nos convienen si las justificamos las seguiremos realizando y no superaremos nuestro mal sentido de la convivencia por ejemplo en la familia cuando un niño le pega a su hermano le respondemos algo le hiciste a tu hermano para que mereciera ese golpe o también le podemos decir ¿qué fue lo que te hizo? ¿qué fue lo que te dijo? con estas preguntas buscamos justificación estamos dando por sentado que agredir golpear insultar matar son la solución para dirimir una situación conflictiva en lugar de conversar ponernos de acuerdo respetando la dignidad de las demás personas siendo prudentes y ejercitando el autocontrol que es digno de una persona educada la vida comunitaria enriquece pero hay que saber estar en ella todos sois hermanos decía San Pablo en la carta que le escribió a los Efesios en el capítulo número 4 así una gran concordia y una serena armonía formarán el vínculo de la paz que les unirá entre sí les hará vivir con transparencia con simplicidad bajo la amorosa mirada de Dios que nos cuida muchas gracias buenos días y que el Espíritu Santo no lo olvidemos sea la clave de luz de entendimiento y de iluminación al camino del compartir y de la convivencia sana de todos los dominicanos bendiciones agradecemos agradecemos a Belki Swain de Castaños a Yanira Fonder quien han venido han venido en representación de la fundación de sin violencia vida sin violencia y sobre todo también a ustedes que han acompañado a nuestro museo de la familia el cual pues también se siente feliz de contar con la transmisión de Televida del canal de la familia ya que estos conocimientos son dignos de ser llevados a los hogares de nuestro país de verdad yo espero que esta no sea la última actividad y si alguno de aquí presentes tiene alguna inquietud o alguna pregunta este es el momento para hacerlo Verónica ah ya hay una bien hablamos y que yo soy la licenciada Ninoska Esteves soy psicólogo forense y estoy asignada a la unidad de niñez adolescencia y familia entonces lo que quería era como ratificar ciertamente que la base para una vida sin violencia empiece en la familia que ahí es que se hace la zapata la base agregar a lo que dijo la licenciada funder ella dio dos herramientas muy importantes que fueron el amor y el respeto y en la última parte de la licenciada ella dio la tercera que era la que yo quería hacer mucho hincapié en la comunicación porque no nos estamos comunicando no tenemos una comunicación asertiva ni afectiva y eso es lo que verdad magistrada lo que vemos nosotros cuando vemos todos esos casos de violencia dentro de la familia que por no comunicarse agreden físicamente por un dorito que me comieron por el ejemplo que usted dio por 90 pesos entonces yo creo que hay que hacer mucho hincapié en lo que es la comunicación aprovechando su intervención fíjese en dinámica que ponemos en los colegios cuando ponemos dos alumnos como que alguien se le perdió a otro la reacción inmediata es agredir físicamente y hemos tenido testimonios que nos conmueven de niñas de 12 años por ejemplo en el sector los girasoles que decía que su papá a ella no le comunicaba nada la agredía con una manguera de otra que no decía que su mamá le decía que no servía para nada entonces fíjese como padres y madres cuando nos comunicamos de esta forma tan dañina vamos marcando la autoestima de ese de ese infante exacto normalizando la conducta y se hace más vulnerable a que otro compañerito o compañerita pueda agredirle porque si su mamá le dice que no sirve para nada asume que realmente es así y eso duele realmente el diálogo siempre va a ser la herramienta fundamental para dirimir los conflictos también las prisas las prisas de estos tiempos van haciendo que las personas no suplan el conocimiento necesario por ejemplo tú le dices a un papá de un barrio deben dialogar qué de qué que van a hablar porque ya cuando dijeron que llovió va a llover ya se acabó el tema o subió el arroz o la guagua no pasó de qué van a conversar entonces si se acude a estos coloquios a estas intervenciones se le van dando pautas de qué podemos hablar cómo suscitar una conversación verdad cuando se está tostando el café cuando estamos limpiando los zapatos juntos cuando estamos planchando los uniformes cuando estamos preparando las meriendas es un lugar donde nos ponemos a hablar y se nos va creando un ambiente de confianza donde cada uno dice su preferencia cómo le gusta qué brilloso me quedaron a mí los zapatos tú si planchas bien aunque haya quedado completamente torcido el planchado pero ese niño va cogiendo seguridad en sí mismo no agarre la aguja así pero el niño está tratando de pegar un botón y si tú le dices qué bien y luego tú le dices mira pero quedaría mejor son las maneras positivas de hablar que ayudan muchísimo hay una persona que un momentico yo tengo una inquietud después de ti Ana Cristina bienvenida gracias buenos días pues yo me siento muy emocionada y felicito a Willy porque nos pasamos los días yendo correteando en la restauración de los monumentos en la conservación de los museos y todo aquello que está en el exterior de nuestra alma y de nuestro corazón pero el que hoy yo bueno no quiero llorar porque he hecho como una evaluación de mi vida y agradezco a Dios sobre todas las cosas que nos mueve siempre a escuchar las cosas que llenan el alma las cosas que llenan nuestro corazón de la verdad me gustó mucho cuando cuando ella habló y dijo yo si soy religiosa yo creo que no que ella no es religiosa nosotros no somos religiosos somos los hijos de Dios y los hijos de Dios estamos para establecer esa luz en medio de las tinieblas por eso me he sentido muy contenta he hecho como un estudio he repasado si yo colaboré con todo eso que ella mencionó y donde que cosas fallé para que todavía con los nietos que todavía no los tengo pero vienen en camino que no falle porque yo creo que esto debe repetirse como tenerla una vez al mes porque realmente no nos vale la pena que sigamos pensando en restauración de monumentos no es que no es importante es que si nuestra vida no camina conforme a esa a eso escrito en el libro de la vida nosotros no hacemos nada no somos nada y no seguiremos entendiendo o sea que las felicito a ustedes pero sobre todo esa decisión de haber traído de verdad estoy completamente emocionada gracias a Dios que no me lo perdí la felicito porque creo que el ser humano es esto llenarse de 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 las cosas que tenemos que hacer correctamente tal vez no somos perfectos pero si tenemos instrucción de cómo hacerlo nosotros podemos llegar a buen puerto y podemos tener una nación grande porque lo que nos hace pequeño o grande somos nosotros los seres humanos al final de cuenta las naciones cambiarán las generaciones pasarán pero que podamos dejar ese legado así que las felicito pero no una felicitación como se da corriente sino que venga de parte de Dios de parte de ese padre celestial una gran un derrame de su gracia más abundante de lo que ya la tiene porque verdaderamente eso es a lo que vinimos a esta tierra a eso fue que vinimos a esta tierra amarnos los unos a los otros y qué manera de amarnos mostrándonos su verdad y lo que debemos hacer para una gran nación que es lo que se propone y yo sé que Willy eso fue lo que lo motivó aquí desde la familia dominicana desde la casa de la familia dominicana reciban ustedes una súper abundante gracia del Señor muchas gracias bueno yo creo que con esta bellísima intervención podemos dar por terminado esta jornada la cual espero podamos repetir como aquí el público lo ha pedido y que ojalá Televida también siga viniendo para que se haga eco de una tan valiosa aporte para la familia dominicana hay un tececito hay Verónica Ascensión va a hablar es un honor Muchísimas gracias Leonor bueno agradecerte a ti por haber coordinado este encuentro maravilloso en esta casa de la familia que hace tantos aportes a nuestra sociedad yo creo que tengo una amiga que escribe cada día un mensaje muy lindo que dice haz tu parte haz tu parte la fundación vida sin violencia hace su parte cada día deja un legado cada día todas las que conformamos esta maravillosa institución que por años viene trabajando en lo que es la promoción de la paz nos sentimos orgullosos felices de poder hacer nuestra parte yo creo que esta conferencia esta charla tanto las palabras de nuestra presidenta de Yanira Fonder de Hernández como la de Berkey de Castraño deben ser grabadas y deben ser pasadas en esa tan cacareada tanda extendida de nuestro sistema educativo donde yo he podido contactar visitando algunas escuelas que los niños están dando brincos y sartos sin una formación real sin un programa real y que una conferencia como esta que es corta y que se puede hasta ser un poquito más resumida deba ser pasada en el sistema educativo porque solamente así podemos nosotros en algún momento de nuestro país ver cambios los cambios tienen que ser a través de la comunicación y de los mensajes positivos esa conferencia de hoy pasada a los maestros miles de maestros de este país crea conciencia crea un despertar crea un compromiso y yo considero y lo pido hoy a través de este maravilloso canal que nos acoge Televida a que se reproduzca esta labor que hoy con la ayuda de Leonora sí hemos podido dejar como legado muchas gracias wow gracias Verónica Giovanni de Televida ya escuchó esta petición que la veo maravillosa sí Yanira quiere terminar yo quiero decir que que sí cada quien que haga su parte a ti madre de familia a ti madrina porque no a ti padre de familia no solamente son los recursos físicos que son necesarios sino los recursos espirituales emocionales que eso es indelegable Yanira palabras finales para concluir con dos frases que me encantan de la madre Teresa de Calcuta una de ellas decía que le preguntaron madre ¿qué hago yo para aportar a la paz del mundo? y ella le contestó algo muy simple pero significativo vete a casa y ama a tu familia en otra de las frases de ella ella decía parecería que a veces lo que hacemos es como una gotita en el mar pero ¿qué sería ese mar sin esa gota? entonces todas y todos podemos hacer agentes de cambio para disfrutar de una convivencia pacífica del fomento de esta cultura de paz en nuestros hogares y en todos los escenarios posibles Dios le bendiga a todos y muchas gracias por la oportunidad le pedimos le pedimos unas palabras a doña Belkis después de esta charla en el que nos exprese más detalles y particularmente para nuestro canal de Televida en este espacio Iglesia en Salida y esto es lo que ella conversó con nosotros el mes de noviembre el mes de la familia que bueno que podemos sellar y dejar un legado para el futuro también con esta preocupación tanto que hace el Museo de la Familia como también el que hace la fundación una de las fundaciones en la que usted aporta vida sin violencia vida sin violencia y bueno esta formación es muy importante para los padres de familia usted ha tocado en esta charla que ha dado hoy y que hemos escuchado varios puntos básicamente ¿cuáles fueron esos puntos que a usted le preocupa que la sociedad dominicana debemos no perder y seguir ganando? Bueno lógicamente hemos enumerado cuatro puntos que tenemos que tener en cuenta para que se fomente la paz en la familia que es algo muy importante decimos que la paz es fruto de vivir en la verdad y en la justicia dando a cada quien lo que le pertenece un niño necesita le pertenece ser cuidado defendido enseñado un niño que se siente atendido enseñado cuidado es un niño que va cogiendo seguridad en sí mismo y se le está dando lo que le corresponde eso quiere decir que no hay paz en muchas casas o sea que se ha perdido debemos analizar a qué nivel estamos de falta de paz en los hogares dominicanos sí pero mucha de esa paz es ignorancia se ignora cuál es el deber cuál es la motivación se ignoran las ideas claves para usted fomentar usted no tiene que tener grandes salones ni grandes fortunas para usted ocuparse de un niño porque la tradición de la República Dominicana es un hogar donde la mamá ha trabajado siempre las mamás se van a trabajar a casa de familia y dejan esos niños atendidos hay una abuelita hay una hermana esa mamá está pendiente de sus niños esa mamá mucha gente me da el testimonio que estudió porque su mamá lavaba en casas de familia y su mamá llegaba y le preparaba le dejaba hecha su cena le dejaba hecha su desayuno y iban siempre planchadito a la escuela porque su mamá los hacía sentir bien atendidos y ese era un niño que iba a la escuela como un triunfador ese el juego se gana en la atención que tú le das a tu hijo no de comprarle un celular caro sino de amarlo de hacerlo sentir cuidado y protegido por sus padres incluso que cuando él vea que le regalan ese celular caro lo vea por ese sentido de amor de la madre mira yo te quiero tanto que he buscado lo mejor para ti pero advirtiéndole del riesgo que ese regalo puede conllevar si él no lo hace con seguridad respeto el bien a los demás y cuidándose a sí mismo ese proceso de enseñanza doña Abel que es difícil esos primeros 20 años de la vida humana si bueno tú lo sabes porque tiene tus hijos yo también y porque fui hijo y fuiste hijo yo fui hija o soy hijo y me enseñaron y me disciplinaron y me dieron mucho amor pero a la vez yo me sentía cuidada yo me sentía protegida y cuando yo sabía que en mi casa me estaban esperando había alguien que velaba por mí que yo tenía que rendirle cuenta había una línea de respeto y yo no me atrevía a buscar peligro porque yo quería llegar pero eso no es un testimonio que yo lo estoy diciendo porque me parezca bien o mal eso científicamente comprobado en la línea del comportamiento humano esa es una regla de oro que el niño se sienta cuidado que el niño se sienta protegido y que tenga una suplencia de sus necesidades básicas de cuidado de limpieza de alimentación eso ayuda a desarrollarse su cerebro de una manera más efectiva bueno y los otros dos puntos también fueron los otros tres puntos usted tocó cuatro puntos ese segundo y tercer punto ¿cuáles fueron? bueno el segundo punto eran de las necesidades de comunicación una comunicación adecuada también las necesidades culturales como la persona tiene que ampliar sus conocimientos entrar en contacto con abrirse a las novedades de científica a las novedades del entorno a las novedades de la naturaleza también tenemos que tener en cuenta la importancia de hacer historias familiares en esa comunicación recordar la historia de la abuela del abuelo de donde venimos si éramos agricultores si éramos médicos si éramos zapateros que es una cultura que se ha ido perdiendo la confección del zapato los maestros zapateros eran emblemáticos en cada comunidad hay muchas historias familiares que hay que irlas rescatando y el niño escuchando eso se le va reafirmando su autoestima y va aspirando en la vida también ese era el segundo en un mundo tan comunicativo como el de hoy hay poca comunicación a veces porque las prisas nos han hecho daño andamos corriendo y nos dicen hay que dialogar pero nos dicen de qué vamos a dialogar porque de decir que llovió no llovió y que la guagua no vino y que hay huelga ya de ahí no tenemos más temas ¿verdad? entonces eso hay que ir a los clubes culturales a este tipo de charla que hemos dado aquí hoy para que nos vayamos intruyendo el padre con la misa enseña mucho también y los papás ahí sentaditos van aprendiendo y lo aplican en su familia y una comunicación muy importante que hay que enseñar la que es con Dios las necesidades espirituales ese fue el cuarto punto que yo puse que hay que organizarse en ese sentido que haya una relación con Dios que es el que está siempre a tu lado porque la vicisitud el dolor el sufrimiento vendrá porque hay dolor y habrá dolor la vida lleva ese aspecto y en ese sentido tenemos que tener la fuerza de Dios el amparo del Espíritu Santo que fortalece a los cristianos y a todos los hombres aunque no lo sepan hay muchos que no lo saben y están siendo sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo pero yo sé que muchos hijos muchos hombres hoy recuerdan ay pero mi mamá de niño cuando le vienen esos problemas grandes dice mi mamá yo conozco un ministerio de música que cuenta como en una situación muy difícil se cayó en un momento que pensaba hasta en el suicidio una estampita del divino niño y se acordó de la oración que su madre le hacía hacer al divino niño y en ese momento conectó con Dios y su vida se transformó ay si esa estampita de su mamá él no la hubiera guardado así que yo creo que es una importante invitación a los padres a que esos detalles que a veces pensamos que son tontos miren como les puede salvar la vida al hijo luego en el futuro en una coincidencia de esa que nos dejan pasmados verdad que no es coincidencia nada sino que es acción de Dios en medio de nosotros una estampita que quizá la dejaron por ahí y que en ese momento no le dio importancia fue el referente para ese joven que estaba sumido en la depresión a ver que él se podía agarrar de Dios finalmente doña Belkis cómo accedemos a esta fundación particularmente para que si alguna persona tiene una necesidad en la que entiende que ya no tiene ayuda que no tiene salida pues qué alegría que sí hay fundaciones como esta que pueden brindar en una salida la fundación vida sin violencia es una fundación sin fines de lucro que educa para prevenir la violencia intrafamiliar y contra el género femenino damos conferencias en los colegios en las instituciones de trabajo en instituciones públicas como esta que es la casa del museo de la familia dominicana que es la casa del tostado aquí en la zona colonial y también damos conferencias donde nos lo requieran que sean instituciones de servicio ha sido muy llevamos 13 años de trabajo más un año que pasamos dos años en capacitación de cómo abordar los sistemas de violencia intrafamiliar y contra el género femenino y somos empezamos 18 profesionales dominicanas y ya hemos ampliado el número de las participantes en la fundación vida sin violencia si usted quiere cualquier charla que le demos a su grupo profesional a su grupo escolar a una asociación de padres o de maestros muy importante los maestros Giovanni que han recibido estas capacitaciones y han salido felices y le damos su certificado de haber participado en un curso para prevenir la violencia escolar maravilloso gracias doña Belkis por tanto esta charla que ha quedado grabado en este espacio iglesia en salida queremos ir allí donde usted lo presentaba muy bien bueno esto no es de carácter religioso pero yo si lo soy a mi me encantó esa frase es que ya yo he oído conferencias de médicos reputados de aquí que cuando están enseñando un órgano como funciona dicen yo tengo que creer obligado en Dios porque lo que yo veo en las funciones de la célula de ese órgano son cosas que no se le puede haber ocurrido a ningún ser humano como decía los apóstoles yo doy lo que tengo yo lo doy y le he ofrecido mi profesión a ese ministerio también que llevamos de evangelización en la casa de la anunciación desde hace 37 años de la mano del padre Emiliano Tardif iniciamos esa vida de comunidad de oración adoración eucarística y proclamación del querigma o el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo bueno gracias doña Belkis usted a su esposo y este espacio que se llama Iglesia en Salida estará aliado a todas esas charlas y todas esas actividades que ustedes hagan en pro de la familia dominicana pues adelante gracias por su sintonía en este espacio Iglesia en Salida en el que hemos querido darle seguimiento a todo lo que hace esta fundación y este museo de la familia por el bien de todas las familias noviembre que es el mes de la familia lleva estas actividades especiales y nosotros desde Televida y este espacio hemos querido compartirla con ustedes sabiendo que usted puede acercarse a esta fundación a este museo gracias a Leonora Silis por esta invitación y a ustedes continúen en la programación de nuestros Multimedios Vida que queremos trabajar también por la vida y la familia yo soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida ¡Gracias!